¡Suscríbete al canal! Y les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción para los que quieran participar. Así que, dicho todo esto, ahora sí, ¡comencemos! Este es un video que me encanta hacerles y sé que a ustedes también les gusta mucho ver, y a mí también me gusta ver, este tipo de videos. Vamos a comenzar. Les aclaro que estos son algunos de los regalitos que me adelantó Mauro por mi cumpleaños, que falta mucho todavía, es el 25 de mayo, por si me preguntan. Y bueno, pero yo ya es como que arranco temprano. Y otro es un regalito que me hizo la ganadora del sorteo, Gaby, que te mando un beso enorme. Ella me hizo unos regalitos, me regaló un espejito, que ya lo voy a estar mostrando. Igual se los mostré en las historias de Instagram, que si no me siguen es arrobalove.moro, y se los voy a estar dejando en la descripción del video para que vayan y me sigan. Ahí les adelanto siempre las cosas, todos los regalos o las cosas que yo compro. Ahí adelanto todo, y estoy posteando todo el tiempo, y hago reseñas de perfumes ahí también. Bueno, seguimos. Les decía, me regaló un espejito, uñas autoadhesivas, y me regaló un perfume. Sí, un perfume me regaló. Y me regaló este perfumito, a ver si lo estoy mostrando bien, sí. Se llama Mellow, y es de Roberto Berino. Acá se ve el nombre. Esta marca la veo mucho en los videos acá en YouTube, y la verdad que siempre me da intriga conocer esas marcas, porque acá en Argentina es muy difícil conseguirlas, y bueno, ella es una genia, y consiguió este perfumito. Y además, que este perfumito, les puedo asegurar que yo se lo conté a ella, parece que me lee la mente... Ay, ya siento el aroma. Parece que me lee la mente porque este perfume, yo hace mucho mirando páginas de perfumes, de perfumerías, online, lo había visto y vi sus notas, y este perfume yo lo tenía en la mira para comprarlo, pero no lo conseguí acá. Y bueno, llegó a mis manos, así que había una gel, genia, es de 50 mililitros. A ver yo, sí, acá. No sé si lo van a ver, está muy chiquitito. Bueno, de 50 mililitros, igual después les voy a hacer un acercamiento de los perfumes. Es una fragancia fresca. Esta sí la sentí. Miren este packaging, miren. Les pongo la manito porque el líquido es rosa. Ahora les voy a mostrar bien. Miren lo que es esta belleza. Viene con esta, como pulserita de goma, digamos, que protege. Está muy buena la idea. El packaging es así. Muy linda, me gustó mucho. Y la botellita, miren. Es rosa, súper rosa. Yo cuando lo miré dije, es rosa el líquido. Pensé que era por la gomita que era rosa, pero no, el líquido es rosa. Y no saben qué. Qué rico que es. Es frutal. Es fresco. Y me voy a aplicar. Yo ya lo probé, pero bueno. Es súper frutal. Mellow es un eau de toilette floral frutal que se lanzó en el 2006, con notas de salidas de naranja, durazno, pera y bergamota. Notas de corazón, frutos del bosque, violeta, jazmín y rosa. Y notas de fondo, sándalo, ámbar, vainilla y almizcle blanco. Una fragancia súper alegre, fresca, dulce. Me encanta. Se las recomiendo. El perfume me encanta. Y saben que yo últimamente no estoy respetando las estaciones. Estamos ya en otoño y yo me estoy poniendo fragancias así, frescas. Es riquísimo. Súper frutal, fresco, suave. La fijación la estuve probando. En mi piel es como que me dura unas cuatro horas. No me dura mucho, pero lo reaplico. Es muy rico. Tiene como un aroma a caramelito. Muy frutal, muy lindo. Me encantan este tipo de fragancias. Ahora vamos a pasar al segundo perfume. Y este perfumito, miren. Este es el de Ted Lapidus. Ted Lapidus no tuve nunca. Y este perfumito fuimos... Ah, algunas de ustedes me estuvieron pasando información de que en las perfumerías Rouge del shopping Villa del Parque, en las perfumerías Rouge, como van a cerrar el shopping, estaban haciendo... Había liquidación de fragancias en Rouge. Y yo me traje este perfumito. Fuimos a ver las fragancias. Y de todas las que había, no me convencía ninguna. Habían... Les digo, estuve... Tuve en la mano un ángel, pero un eau de toilette de Thierry Mugler. Y lo agarraba y lo dejaba, lo agarraba y lo dejaba. Era de 80 mililitros y estaba 1580, creo. Y quedaban dos nada más. Y estaba que lo agarraba y que lo dejaba. Porque es como que... Es una fragancia que tampoco me vuelve loca. La conozco y... Y el eau de toilette, no sé, debe ser más suave, pero... Es como que estaba... Pero como no tuve nunca uno original, siempre tengo las imitaciones. Es como que me llamaba la atención, pero lo dejé. Después había... Como para que se den una idea, había dolce, los dedos. Bueno, había de tú un poco, pero ninguno me llamó la atención. En cambio este, estaba el probador. Y me resultó dulcecito, pero resulta que el probador estaba vacío. O sea, aire salía con un poquito de aroma. Pero como ya había probado varias fragancias, Es como que tengo la duda de la fragancia. Así que no recuerdo bien cómo era su aroma, Pero me parece que era de los más lindos que probé. Y me traje este de 40 mililitros. Y este salió 300 pesos. Que fue regalo de Mauro, porque me lo regaló él. 300 pesos. Y dije, voy a probar con este chiquitito, Porque estaba el de 50 mililitros, Que no llegaba a 600 pesos. Así que, si quieren pasar por el shopping y perfumerías Rouge de Villa del Parque, Hasta el 30 de junio, porque el 30 de junio cierran el shopping. Así que, creo que están reponiendo fragancias, Pero les quedaban muy pocas. Vayan que vale la pena. 300 pesos. Estaba y había de 400 y pico. Para probar dije, me llevo este. Así que, vamos a ver cómo era su aroma. Porque de verdad, no recuerdo. Y me estuve aguantando. Ya hace una semana. Que lo tengo. Y bueno, ya van a ver en el blog, Que todavía no se los subí. No sé cuándo, en estos días, se los voy a estar subiendo. Pero bueno. Las fragancias no tienen cambio. Porque obviamente cierra el shopping. Así que bueno. Alpiste perdiste. Si no me gustaba, alpiste perdiste. Bueno. Además, lo bueno de las fragancias chiquititas, Es que no te ocupan tanto espacio. Miren esta belleza. Primero el packaging, me encantó. Súper bonito. Me encanta. No tiene... A ver, ¿dónde me lo aplico? Bueno, vamos a aplicar en la caja. Vamos a aplicar en la caja. Porque voy a oler a todos los perfumes, Y me voy a confundir. Es dulce. Es una fragancia. Es rica. Es muy lindo aroma. Me gusta. Sí, ahora me acuerdo. No lo puedo destapar. Opa. Ahora siento. Me gusta. Creación Minuit de Ted Lapidus es un eau de toilette que se lanzó en el 2015. Una fragancia floral frutal con notas de salidas de zarzamora, manzana verde y bergamota. Notas de corazón, heliotropo, ylang ylang, rosa negra y reina de la noche. Y notas de fondo, almizcle blanco, ciruela, vainilla y cedro. Una fragancia súper fresca, con un toque dulce, muy elegante y muy femenina. Ya se las voy a estar reseñando y probando su fijación a ver cuánto... Uy, quedó... Tenía como un agujerito. Bueno. Por otro lado, ahora sí. Estoy enloquecida por saber cómo huele este perfume. Miren. Poison Girl de Dior. Esta fragancia la quiero probar hace un montón. Y la pusieron en oferta en R&P. De 30 mililitros. Está 1.100 pesos. Así que si les gusta esta fragancia o la quieren probar, es de 30 mililitros. Pero 1.100 pesos la verdad que me resultó bastante económica porque no bajaba de los 3 mil y pico la de 30 mililitros. Así que la vi y dije, fui varias veces porque les fallaba la parte de lo que es el precio. Y una vez cuando yo miré, decía 1.100, pero estaba en otro precio. Después era más alto. Así que esta vez me fijé varias veces y sí, era ese precio. Así que bueno. Es Eau de Toilette. Y vamos a ver. Por las notas y por reseñas que estuve mirando, dicen que es riquísimo, que es dulce. Y por lo que bien fragántica, también decían las chicas que esta fragancia, el Eau de Toilette, es como más liviano que el Eau de Parfum. Que es como más fuertecito. Y... Ay, no quiero romper. Bueno. Por si hay que cambiar el atomizador. Siempre pienso en eso yo, pero bueno. Yo tiro todo por ahí después. Después queda todo un lío. Bueno. A ver. Mi primer poison. En este caso, el GAR. Qué bonita la cajita. Miren. Toda me gusta. Y miren, la botellita. Miren esta botellita. Qué belleza. Me encanta. Me dan ternura estas botellitas. Un poquito así que sentí el aroma. Vamos a aplicar acá porque... Qué dulce que es. Es aroma... Como un caramelo. Me gusta. Me gusta. Y a ver. Vamos a aplicarla en la piel. De este lado no tengo nada. Qué suavecita que es. Me gusta. Me gusta. Es suave, dulce. Y no es... Pero es como... Tiene presencia. Poison Girl Eau de Toilette. Es una fragancia de la familia olfativa oriental vainilla que se lanzó en el 2017. Con notas de salidas de naranja glaseada, naranja amarga y limón. Notas de corazón. Notas de corazón, rosa de grasé, neroli, rosa de damasco, flor de azar del naranjo. Y notas de fondo de haba tonka, vainilla, cachemira, heliotropo y caramelo. Una fragancia súper dulce, muy linda. Hermosa. Me gusta esta fragancia. Me gusta esta fragancia. Poison Girl de Dior o de Toilette. Me gustó. Y me hace recordar... Tiene como limón. Bueno, no sé. Le siento como un aroma... También hasta algo cítrico. Qué rica. Me gustó. Me hace recordar un aroma así de chica. Me llevó así a mis recuerdos. Un aroma así de chica. Y cuando los corzos de haber sentido esta fragancia a alguien. O sea, este aroma. No sé. Me llevó a ese recuerdo. Qué loco. Ah, perdón. Por otro lado... Yo abría el perfume y no se los mostraba. Por otro lado, me regaló este perfumito que con el reflejo de la luz no se ve. Pero es de Louwe. O Louwe. Bueno. Esta marca que tampoco tuve de esta marca. Y este es el Quizás. También de 30 mililitros. Y estaba en oferta a 1.500 pesos este perfume. Y después yo me fijé que si había de 50 mililitros estaba a 1.700 y algo. Que tampoco creo que era caro. Y les quedaba uno solo de 50 mililitros. Yo estaba entre que pido ese y no. Después me pedí el Dior. Cuando lo vi. Pero mirando casi me traigo este el de 50. Y quedaba uno solo nada más en stock de 50. Bueno. El fascinante juego de seducción sin principio ni fin. Dice... Tiene una frase acá atrás. Me gustó su cajita. También es así. Qué ricos ambos perfumes. Hasta ahora me gustaron todos. Todos son a ciegas porque no conocía las fragancias. Y este tampoco. Me guié por las notas y por fragántica. Miren la botellita. Me mató la botellita. Miren. Qué belleza. Y está bueno para probar porque si no conocen la fragancia. Y se compran una botella grande. Es como que después no la terminan. Y es como que queda ahí el perfume. Sí. Tiene muchísimo. Y lo... Sí. Les digo. Decían en fragántica que daban las opciones como que se parecía. Tenía un estilo al Coco Mademoiselle y a los Miss Dior. Por las notas. Y les digo que sí. Tiene un aroma. A ver si me muero porque no tengo el Coco Mademoiselle. Y lo amo. Lo que pasa es que fragántica tiende a poner opciones que a veces nada que ver. Porque yo estaba hablando con chicas de eso. Que nada que ver. Ponen, por ejemplo, hay una opción que pone fragántica de que dicen que el Flower Bomb se parece al La Vida Es Belle. La Vida Es Bella. Y nada que ver. Para mí son totalmente distintos. Dulces, ¿no? Totalmente distintos. La fragancia de Flower Bomb es dulce pero fuerte. Es otro tipo de dulce a lo que es el La Vida Es Bella. Es muy rico. Se parece mucho al Miss Dior. Sí, sí. Y tiene algo como... Porque tiene patchouli esta fragancia. Tiene patchouli. Ahora que me acuerdo. Chloe, quizás. Un Eau de Parfum. Es una fragancia floral verde que se lanzó en el 2007. Con notas de salidas de vallas rojas, limón italiano, cassia y groselas negras. Notas de corazón. Jazmín de la India, rosa de Bulgaria y nardos. Y notas de fondo. Patchouli, sándalo, ámbar, vainilla de Madagascar, miel y almizcle. Una fragancia súper dulce, fresca y muy femenina. Es muy rico. Me encantó. Me encantó esta fragancia. Se las recomiendo. Es un estilo Miss Dior, Coco Mademoiselle. Es ese estilo. Ya les voy a estar haciendo reseña también de este perfumito. Ya estoy chocha con las fragancias. Y bueno, vamos a terminar abriendo el perfume que se compró Mauro. Y este estaba en oferta también en el Shopping de Villa del Parque, en el Rouge. Lo pagó 560 y algo por ahí. Y es de 75 mililitros. Y este es un Eau de Toilette. Agua de tocador. Así que es un Eau de Toilette. Un agua de tocador. Así que vamos a ver cómo era. Estaba bueno porque también se probó tanto que llegó un momento en que la verdad que no te acordás ni cómo era el aroma. Bueno, este. Y quiero ver la botella. Cómo es. Qué bueno. Miren esta fragancia. Para regalar. Vayan a ver las fragancias que estamos... Miren qué buena. Me encantó. Y es pesadita. Y es de 75 mililitros. ¿Y cómo es esto? Ah, buenísimo. Miren, eh. Ahí. Es bien James Bond. Chan, 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 chan. La musicita. A ver. A ver cómo olía esta fragancia. Vamos a sacarle este papelito. Me molesta, a mí, el papelito. Muy linda. Es una fragancia muy masculina. Describir un aroma masculino es como acuática, pero mezclado con madera. Debe tener alguna nota de sándalo, cedro, algo... Pero es más tirando acuosas. No sé si cítrica. Acuosa, la siento. James Bond 007 es un eau de toilette de la familia olfativa aromática Fouchier que se lanzó en el 2012. Tiene notas de salidas de manzana, bergamota y geranio. Notas de corazón, rosa, lavanda y cardamomo. Notas de fondo, vetiver, sándalo, pachulí y musgo. Es una fragancia súper vibrante, súper masculina. Bueno, es la cajita que es medio gris. La cámara no sé cómo lo toma, pero es un color gris. Me encantó. Ay, es riquísima. Me encantó la fragancia y me encantó cómo se cierra. También se abre así y se cierra así. Muy linda. Para regalar así. Me encantó. Me encantó. Bueno, y les digo que ya los perfumes todos me gustaron. El Poison Girl está tomando un aroma súper rico. Este es bien frutal. Y este es una divinura total. Es Miss Dior. Miss Dior lo destapaste. Es Miss Dior. Así que, lowe. Quizás, quizás. Hermoso. Bueno, esos fueron todos los perfumes que tenía para compartir con ustedes. Les voy a estar dejando los links de las promos. Así que, bueno, va a estar todo en la cajita de descripción por si les interesa. Y, ¿qué más? Bueno, si a ustedes les gustó algún perfume en especial o si ustedes probaron estos perfumes, por favor, déjenme dicho en los comentarios porque me gustaría saber. O lo que quieran contarme si ustedes también consiguieron alguna promo, si fueron a esa perfumería. Porque sé que muchas de ustedes me estuvieron diciendo en Instagram. Así que, déjenme dicho en los comentarios y me pasan la info. Así que, bueno, recuerden que estamos de sorteo en el canal. No se olviden que va a estar el link en la cajita de descripción para los que quieran participar. Y, bueno, si les gustó el video, por favor, regálenme su like. Si quieren compartirlo, mejor. Me ayudarían muchísimo. Y, bueno, gracias por estar siempre del otro lado. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!